Aquí estamos, porque acá fue donde nos puso la vida Dejé todo, mis amigos, mi familia y mi ilusión Y aunque allá he pasado los mejores años de mi vida Decir es toda tristeza, pero acá estamos mejor Pero acá estamos mejor Como extraño ver lloveres esas son de mi viejita Tengo ganas de volver, pero no es el tiempo aún Y bien sabido que no es fácil ser amigo de la ruina Aquí vengo tras de un sueño que no lo he logrado aún Y allá donde estoy quedó una casita Y ando trabajando pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasan los días